Ni más ni menos, el señor Zarzuela, martes y jueves, aquí en Acceso, Ramo Garturo Méndez. Buenas tardes, Nicolás Darling, a todos ustedes, amigos, a Luis Fernando, donde quiera que se encuentre. ¿Qué te parece este accionar? Yo quiero primero decir que hoy es 14 de junio, y que un día como hoy, un grupo de valiosos dentro de lo que había en Mocanos, entonces, 63 años, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama a Augusta de la Libertad. Este grupo de patriotas, que era la primera, llegaron, la primera partida que llegó por avión a Constanza, por eso es de Constanza, Maimón y Esteroondo, habían dos naves, dos barcos, que llegarían por Maimón uno y por Esteroondo el otro. Y estos se retrasaron por asuntos de tiempo, de salud, de salida, no hubo la comunicación adecuada, y prácticamente fueron diezmados. Pero este hecho debe ser recordado en el tiempo y la historia, debe preservar la honorabilidad de estos ciudadanos que prendieron la llama, así como dice el himno del 14 de junio, para que posteriormente se diera al traste con la decapitación de Trujillo y su tiranía. Prácticamente decimos, porque no se extirparon en su momento las raíces de esta oprobiosa dictadura que desgobernó el país por más de treinta años, y todavía subsisten importantes destellos de trujillismo. Prácticamente se dice que cada dominicano tiene un trujillito incubado, o en proceso de incubación, y naturalmente es nuestra cultura. No debemos olvidar esta época. En otro orden, ese propio, mire, esa actitud de esos amés, eso es un trujillismo, eso es heredado, y aquí la fuerza pública, llena de ignorancia, llena de petulancia, de altanería, de falta de civismo y de respeto por sus congéneres. Actúa así, de una forma diabólica, vamos a decirle, por no decir otras cosas. Señores, Hipólito Mejía, desde que nombró a Candelier como jefe de la MED, ¿la desgració? ¿La desgració? Porque la MED, hoy, dijese, fue concebida con el fin de organizar el tránsito por un hombre noble, bueno, que vino lleno de heroísmo y patriotismo también, en la incursión de Playa Caracoles, junto con Camaño, Janlec Germán Pérez. Janlec Germán concibió la MED como una institución fuera de todos estos uniformes que hemos tenido de policía, ejército, marina de guerra y fuerza aérea. Y estos muchachos, daba gusto verlos, la verdad, daba gusto porque eran jóvenes bachilleres con ánimo de seguir estudiando y preparándose y su comportamiento, decía, de la formación que recibían antes de tirarlo. No, pero había que joderlo. Y lo jodieron, lo adhirieron a la Policía Nacional y ahí se desgració, lo llenaron de policía y de guardia. Todo el que no quería estar vestido de gris y pidió su cambio para la MED. Y ahí tenemos estos AMED que debieran merecer respeto, los AMEMAO, que son, dijese ahora, debieran merecer respeto de la autoridad. Eso mismo que señala Luis, el fiscal, pero que no respetan. Y por eso que usted ve imágenes a cada rato que le caen a galletas, por ejemplo, esos tigres de los barrios, le caen a galletas. Ah, pero ellos vienen, traen una dotación de la capital, los de que hacer diablo, nos la traen aquí a Moca a abusar de los pobres campesinos. Por eso esa actitud, ese es un supuesto teniente. Un come mierda, y discúlpeme el término a esta hora, un come mierda, que se habrá dio todas las galletas que le han dado por ahí. Porque una persona que se comporta en la forma en que él se comporta con una persona que no es verdad, ¿en qué fue que le faltó? ¿En que andaba sin casco? ¿En que quizás lo mandaron a detener y no se detuvo? Él estaba detenido ahí. ¿Cuál es la motivación? Pero además la autoridad tiene que estar revestida de la preparación y tener el protocolo necesario para cualquier situación que se le presente. Pero también vimos un joven mensajero delivery de un centro de comida, de un restaurante de comida que le partieron un brazo ayer. Yo me pregunté a la autoridad, al fiscal, a Luis, que dice que tiene que respetar qué es lo que está haciendo la fiscalía de Moca, esa fiscalía independiente, ese ministerio público independiente qué está haciendo para garantizar los derechos de los ciudadanos mocanos o dominicanos en el sentido general. ¿Qué es lo que hace? Yorelvi, ¿Cómo es Yorelvi, Yorelvi? ¿Qué es lo que está haciendo que estaba reclamándole al Intran, al que se yo quién y al diablo y su hermano? Eso enoja e irrita. ¿Usted sabe por qué? Porque le pueden desgraciar la vida. No todos los hombres están supuestos a aguantar esas vainas. No todos los hombres están supuestos a aguantar eso. Y yo le voy a decir una cosa a la autoridad y al propio ministerio público. Cuando se cometen este tipo de arbitrariedad, usted está en derecho a defender su dignidad y su honorabilidad a lo que sea, al precio que sea. Entonces, el ministerio público, el ministerio público, yo exhorto a estas personas que fueron agredidas a que se querellen, que se querellen con estos dos asquerosos que no merecen llevar porque yo oí que le llamaron ayer al coronel no que lo vamos a mandar a Santiago para que una disciplina. ¿Qué disciplina a una persona que le rompe un brazo a un ciudadano que no está haciendo nada? ¿Qué disciplina para un oficial de una institución que le cae a patada a un hombre en un coche y a macanazo y después le sobe una pistola? ¿Cuál es la disciplina? Eso es lo que tiene que recibir una sanción penal por agresión. ¿Y la autoridad? ¿Cuál es la autoridad? Que lo trasladen a joder para otro lado. Por eso es que estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos y vamos a seguir jodidos. Oiga lo que yo dije en este mismo programa. Yo dije que eso es de reforma policial. Aquí no va a haber nada. Y al presidente que eso es dinero que va a gastar en esa vaina, que lo gaste en otra cosa. En inversión en educación, en salud. Esa policía y eso AME y eso no sirve para nada ni servirá. Mientras coexistan en esta generación los cambios en las instituciones se hacen por programas y se hacen por planes decenales, quinquenales cada 20 años. No es verdad que esa policía ni que ese AME ni que esos INTRAN van a recibir dotación. ahí pedí, vi que estaban pidiendo que cambien la dotación. Atrae otra dotación de estos lados que se cansen de violar. Lo que tienen que haber es sanciones ejemplarizadoras. Y el Ministerio Público es el encargado de perseguir los hechos punibles. Si no se querellan los ciudadanos que fueron agredidos por estos dos miembros de la DGC es una barbaridad y no es lo primero ni son los segundos. Estamos, hemos visto muchos casos de esto en Moca donde le dan galletas por el gusto sentado en su motor porque no le gusta cómo andan. Esto no puede ser, esto no puede seguir sucediendo, esto no puede seguir sucediendo. En este gobierno no, porque fue por eso que la gente votó para que cambiaran esa vaina. Fue para eso que la gente votó el 16 de mayo o el 16 de junio, no me acuerdo cuándo fue. Para cambiar esa vaina, eso propio, porque el PLD da pena y vergüenza que ese sí fue el que debió cambiar toda esta estructura. Si el PLD hizo, y no me digan ni que el PLD anterior o Balaguer, no, el PLD que fue concebido como una estructura política de cambio de estructuras. Inclusive, el objetivo del profesor Juan Bos fue terminar con la liberación del pueblo dominicano propuesta por Juan Pablo Duarte. Y la libertad del pueblo dominicano significaba vivir en un estadio de desarrollo y de paz, de progreso y bienestar. Y no podemos tener con instituciones como esta, eso. Y el PLD pasó 20 años en el poder haciendo nada, haciendo nada. Bueno, cometiendo probios y desfrecuencias. Y usted me dice, ¿por qué tú hablas? Y sí, porque yo estuve en esa camada desde el 1974 siguiendo y proponiendo esos cambios. Y eso es una barbaridad. Y este, yo no espero más de ahí, yo no espero más de ahí, yo no espero más de ahí. Más cambios que hay, no, no espero más de ahí. Y la muestra lo da, la auditoría que refleja que dice la defensa de Jean Alain Rodríguez que la auditoría revela que no hubo sobrevaluación en la victoria. Mucha gente dice que fue para sacar a Macarrulla de ahí porque está al lado del presidente, en una oficina al lado del presidente. Déjeme darle lectura a eso, déjeme compartirlo. El informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas sobre la construcción de la nueva cárcel Victoria o Las Parras no encontró ningún hallazgo ni de soborno ni de sobrevaluación que incrimine al ex procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa asegura su defensa legal. El abogado Francisco Franco quien junto a los doctores Carlos Balcácer y Gustavo Viaggi forman parte del Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez recluido en la cárcel Najayo se manifestó conforme por la falta de hallazgo contra su cliente. Bueno, y usted dirá es verdad o es mentira pero eso fue ese fue el escándalo de esta sobrevaluación ah pero y Jenny Berenice y que esa sobrevaluación por más de 1500 pero después que se comprobó que el constructor era Macarrulla la compañía de Macarrulla que no que de mi hijo el hijo el hijo que es multimillonario ya sin haber trabajado nunca es de la familia Macarrulla entonces ahí no volvieron a hablar más de la sobrevaluación y ahora resulta que no hubo sobrevaluación mire la esperanza que tiene este pueblo de solucionar los verdaderos problemas de este país por eso no son los hechos los únicos hechos que se le imputan a Yang Alain es parte de eso era lo primero eso era lo más principal porque adiós se metieron a uno y que estuvo preso por un contrato de 22 millones de pesos imagínate tú eso Yang Alain oye Yang Alain no debió existir Yang Alain es uno de los oprobios más grandes que ha recibido este pueblo como funcionario público no es defendiendo a Yang Alain que yo estoy para que lo sepan esa fue una de las barbaridades más grandes poner ese monicaquillo como procurador general de la república en un país como este las motivaciones quién sabe cuál ahora ahora en 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 virtud de eso no pueden existir otras barbaridades eso no es verdad pero ahora resulta que hay más implicados que hay otros problemas que a este pueblo no le pueden salir con esa vaina que no se va a presentar pidieron otra prórroga para presentar acusación más de un año en eso ya entonces así no podemos vivir la verdad que no y es penoso y lamentable es penoso y lamentable que este pueblo lleno de esperanza lleno de esperanza se le siga burlando de la forma que se está haciendo gracias por soportarnos a esta hora de la tarde buen provecho muchísimas gracias esperamos espérate déjame 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 buscármela a las 7 de la noche Luis Fernando Guzmán en ni más ni menos por este mismo canal y mañana un servidor de ustedes Arturo Méndez Arzuela por el mismo canal a la misma hora de la noche buenas tardes Judit Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados